como están y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quiero hablar de un tema muy importante les quiero hablar de la potencia de las betas de cuarzo les quiero hablar lo que diríamos el grosor de una beta de cuarzo y esto cómo influye en la cantidad de oro que esta beta puede tener primeramente aquí tenemos dos muestras diferentes miren un filón de cuarzo ancho aproximadamente 10 centímetros de potencia y otro que tiene aproximadamente 2 a 3 centímetros de potencia hay una diferencia claramente notoria en esta beta y esta beta de acá puedo sacar mucho más mineral y de acá mucho menos pero el lugar donde yo trabajo mayormente concentra oro en betas delgadas como ésta acaba haber mucho más oro como les podría decir no unas 5 o 6 veces más que en esta beta claro que acá voy a producir más mineral pero a veces hay tan poco que ya no vale la pena procesar tanto mineral porque a procesar tanto mineral también me provoca más gastos en este caso proceso poco mineral me sale una cantidad de oro decente y evito más gastos de procesamiento así como les digo entonces hay que fijarse también en la potencia de las betas por donde yo trabajo en las betas un poco más delgadas entre 2 a 3 a 4 centímetros máximo suele almacenar más oro y hay zonas en las que se pone una beta se vuelve betilla ya muy delgadita de un centímetro donde hay mucho más oro se almacena mucho más oro y a veces conviene sacar ese oro concentrado prácticamente no trabajar tanto las betas tan gruesas porque claro que a veces pueden tener oro hay excepciones pero mayormente no tienen tanto oro tienen poco oro no y el procesamiento también de este mineral va a costar o hacerlo procesar va a costar pero como les digo eso tiene que fijarse uno tiene que analizarlo tiene que ensayar este mineral como les he enseñado en varios vídeos se pulveriza y se ensaya en un plato de mostreo y saber qué tanto de oro pueda tener esto puede variar de una mina a otra hay minas donde las betas gruesas son las que tienen más oro y las delgadas casi no tienen entonces eso tienes que identificarlo tú tú que estás buscando una beta de cuarzo por ahí en el cerro en el monte en la selva entonces identificarse tu zona donde vas a trabajar qué tipo de betas tienen más oro las gruesas o las delgadas y cuál te conviene más trabajarla entonces eso es para un análisis propio de cada uno no pero como les digo no tienen la misma cantidad de oro casi siempre varía pero eso no quita el hecho de que no tengan oro miren esta piedra les voy a mostrar miren la beta gruesa miren ahí está claramente se ve el oro nativo ahí incrustado está brillante me ha hecho animar varias veces pero cuando le hacemos un ensayo tiene poco a pesar que aparezca por ahí pero está a pesar que no aparece el oro si lo ensayo tiene oro tiene oro concentrado está concentrado el oro en esta piedra en esta piedra exactamente no se puede ver pero acá tengo otra que voy a mostrar así se ve claramente el oro nativo de esa beta delgada miren acá encima ahí encima claramente se ve el oro nativo muy hermoso la verdad cuando hablamos de oro cuando hablamos de minería orífera y podemos tocar el mineral y podemos ver el oro nosotros mismos es algo muy gratificante bueno amigos esto quería compartirles un poco de mi experiencia personal como les digo esto sólo es mi experiencia personal de cómo varía la cantidad de oro en las diferentes betas de cuarzo ya sean gruesas o ya sean delgadas espero que el vídeo les haya gustado y nos estaremos viendo en otro vídeo hasta la próxima en el vídeo